La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento, que no traen lluvia. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula, dita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato, vamos a explicar el literal de que tiene que ver con el numeral 3, el 3.14, practica lo aprendido. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, utiliza la periodicidad de las funciones trigonométricas para calcular los siguientes valores. Y tenemos como literal de seno de menos 660 grado. Ahora, no hay que perder de vista mi asistente, que como tenemos lo que es la función seno, bueno, nosotros aprendimos de que la función seno son periódicas, pues cumple lo que es la siguiente propiedad. A que nosotros vengamos y digamos lo siguiente, seno paréntesis teta más menos 360 grados. Y todo esto tiene que ser igual a seno de teta. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, según lo que tenemos acá, pero también existente, pongámoslo por acá, tenemos seno paréntesis menos 660 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos seno, seno en este caso el ángulo teta sería menos 660 grados. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y decimos lo siguiente, más y tenemos lo que es, si los chicos observan, para que el ángulo me dé positivo, bueno, podemos decir acá nosotros lo siguiente, dos veces 360 grados, pongámoslo por acá, ¿me asistente? Dos, ¿por qué? Por 360 grados. Vamos a ponerlo acá en paréntesis. Cerramos y vamos a cerrar este paréntesis para que el ángulo me dé positivo. Entonces decimos, esto es igual, seno, paréntesis menos 660 grados más 2 por 360 grados me va a dar 720 grados. Luego, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente, menos 660 más 720, eso va a ser igual a 60 grados. Repito, menos 660 grados más 720 grados, eso va a ser igual a 60 grados. Ahora, pero, seno de 60 grados, eso equivale a qué? A que nosotros digamos, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos poner como respuesta, de que seno paréntesis, bueno, serán lo que tenemos acá, menos 660 grados, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros lo digamos, aquí lo tenemos, seno de 60 grados, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.